Buenos días. El sonido lánguido de la música no presagia el dulce acontecer que espera en la noche. La vigilia nocturna que adelanta el domingo de Pascua, la fiesta mayor, la celebración de la esperanza, aún reciente la tristeza por la pasión del Señor, conmemorada la noche anterior, como cada año, en la plaza del barrio Barruelo. Los cofrades desfilan lentamente. Dos filas paralelas abren la procesión, portando cada uno de ellos una humilde cruz negra de madera en una mano y un sencillo candil con una vela encendida en la otra. Uniformados con el mismo traje, igual capirótic capa, ambos de intenso granate y túnica negra. De monaguillos, los pequeños cofrades. Las manolas ponen la nota de distinción con sus tocados y mantillas. A continuación, por el centro de la calle, aparece el protagonista, el paso de la dolorosa, elevado y sujetado por un par de docenas de fieles que cubren su rostro con un verdugo negro. Detrás del paso, el sacerdote, las autoridades y el escaso público que sigue el ritual. Buenos días. Ernesto acaba de leer un fragmento de la novela que hoy presentamos, que es Lunas de Plutón. A Ernesto estoy segura que todos los que estáis aquí le conocéis. Entonces, le conoceréis como amigo, como juez. Y lo que no sé es si la faceta como escritor la conocéis muy bien. Por eso estamos aquí hoy, él, para hablar de lo que mejor sabe, que es de su libro, y yo, de lo que mejor sé, que es preguntarle. Lo primero que quiero hacer es que él se defina, que nos diga quién y por qué. ¿Quién es Ernesto Sangüillo y por qué se ponía a escribir? Bien, pues buenos días. Ahora te contesto, pero bueno, quería comenzar con disculpas y agradecimientos. En primer lugar, disculpas a los comerciantes del pueblo, porque, bueno, por el horario del acto, pues no han podido asistir, y algunos ya me lo han hecho saber. Y bueno, yo que si algo apoyo es el pequeño comercio local, pues me tengo que pedir disculpas. Y quizá les debo una explicación, ¿no? La razón del día y de la hora, pues ha sido que yo no podía hacer este acto antes del 31 de marzo, por razones profesionales, y que el día 13 tengo ya prevista otra presentación. Pero bueno, yo quería que la primera presentación fuese en guardo, porque me parecía que era lo justo, y porque, al fin y al cabo, es lo que a mí me apetecía, ¿no? Y esa ha sido la razón. También, bueno, a quienes no hayan leído el libro y tengan la segunda edición, pues disculpas porque hay una pequeña rata en la página 26, remite a la 150, que es un cuadro de las familias, pero no está en el 150, está en el 152. Entonces, bueno, cuando alguien que no haya leído lo vaya a leer, que sepa esto. En cuanto a agradecimientos, en primer lugar a todos los que estéis aquí. La verdad que el día es estupendo y lo que apeteció parece que sería estar por ahí disfrutando de este sol tan magnífico. Y por eso, el hecho de que estéis aquí, yo para mí ya es una gran satisfacción. En segundo lugar, también quería agradecer al excelentísimo ayuntamiento por dejarnos sus instalaciones, en particular a Eduardo Gutiérrez, a María José, la concejal de Cultura, y, bueno, por dejar que hoy estemos en el templo de nuestra soberanía popular, ¿no? Al fin y al cabo, aquí se plasma la soberanía popular del pueblo y hoy, bueno, pues para un acto distinto, pero estamos en el mismo lugar. Y en tercer lugar, a Isabel. También se lo quiero agradecer. Quiero agradecer que haya recogido el testigo que le mandé para que esto, en lugar de ser un monólogo, sea un diálogo, por lo cual yo creo que hace mejorar mucho el acto. Y contestando, ¿quién? Bueno, pues yo soy una persona que, bueno, como ya me conocéis, sencillamente diré que soy alguien que intenta ser un poco mejor cada día. ¿Y por qué? ¿Por qué he escrito? Bueno, esto es más largo de contar y voy más o menos a repetir lo que ya comenté la única vez que he hablado del libro hasta ahora, que fue en la feria del libro del 20 de agosto, pero cambiando el final. Entonces, ¿por qué empecé a escribir? Bueno, pues empecé a escribir porque me sentía, sentía que estaba en una situación en la que me lo podía permitir y en la que lo necesitaba. Fluyeron distintos factores, un cierto, no sé cómo llamarlo, cansancio laboral, quizá, después de 25 años de hacer lo mismo. Y, bueno, también disponía de más tiempo porque los niños iban cumpliendo años y ya no eran tan dependientes. Y tenía una cierta facilidad porque colaboró desde hace años como profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y entonces decidí hacer el doctorado. El doctorado es, digamos, el grado máximo universitario que se puede obtener. En fin, está ahora la licenciatura, ahora llamada grado, está la posibilidad de hacer máster, ¿no? Pero, bueno, por encima está el doctorado y el doctorado se obtiene a partir de hacer unos cursos cuando se realiza un trabajo, que es la tesis doctoral y que luego hay que defender. Sucedió que yo el tema que elegí, que era el que quería hacer, era el mismo que al que me dedicaba por las mañanas, es decir, por las mañanas me dedicaba a resolver recursos de apelación penal y por las tardes me dedicaba a pensar en el recurso de apelación penal, con lo cual añadí, yo creo que todavía más tensión a la que ya tenía propia del trabajo. Y entonces un día se me ocurrió algo que, bueno, pues de estas cosas que uno tiene en la cabeza y que cree que nunca va a hacer, que era, y dado que ya empezaba a tener una cierta edad, ponerme a transcribir, a escribir, pues algunas cosas que me habían sucedido. Y empecé por unas, seguí por otras, y un día decidí empezar a escribir, pero cosas que ya no me habían pasado a mí, sino cosas que habían pasado antes de que yo estuviese, bien a la familia, bien a personas cercanas o bien que yo había oído. Y entonces, pues descubrí algo que no sabía que tenía, la imaginación. Y empecé a rellenar los vacíos que tenía, pues imaginando cosas, hasta que, bueno, remontándome, remontándome, llegué hasta 1934 y ahí, bueno, pues conté, empecé a novelar también ese hecho, que yo no conocía por razones familiares, sino por la lectura de los libros de Jaime García Reyero. Y entonces ya tenía una primera estructura que tampoco sabía muy bien qué era. Pero ya estaba escribiendo, entonces pensé que esta visión era necesariamente unilateral y que debía completarse de alguna manera. Y que me parecía que lo más ajustado era completarla, dado el pueblo que era y dado lo que había hecho crecer al pueblo y lo que realmente le había hecho cambiar, que era la minería y luego la industria. Y por eso coloqué también una, o me inventé o coloqué o adapté una familia minera. Y ahí ya sucedieron dos cosas. Por un lado me di cuenta de que ahí había un libro, mejor, peor lo que fuese, pero ahí había una historia que contar. Y segundo, me di cuenta que necesitaba conocer algo que desconocía, como era el mundo de la minería. Y entonces, bueno, pues tuve que documentarme ya más seriamente, tuve que hablar con personas que lo conocían y a partir de ahí se fue construyendo y fue saliendo. Y hasta que, pues luego, bueno, también la desgraciada pandemia, pues a mí me hizo tener más tiempo del que habitualmente dispongo, porque si no, pues las obligaciones laborales me tienen bastante copado. Y de manera que a finales de 2021 ya más o menos estaba hecho el libro y hacia junio salió la primera edición, en diciembre salió la segunda edición. Y el 3 de marzo pasado, es decir, hace un mes y cinco días, pues conseguir leer mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, con lo cual, bueno, pues complete el trabajo y bueno, yo ahora puedo decir que soy doctor por la Universidad de Salamanca. Pues enhorabuena. Y has avanzado un poco del contenido del libro, pero cuando uno, por ejemplo, va a una librería a elegir un libro, pues se suele guiar un poco por el título para intentar adivinar de qué va este libro. Bueno, en tu caso, el título es Lunas de Plutón. La acción que has avanzado ahora se desarrolla en octubre del 34, con lo cual podría parecer que es una novela a lo mejor política. El título podría parecer que es una novela que no se desarrolla en la Tierra, pero resulta que ni la novela se desarrolla en el espacio, ni es una novela política. ¿Eres un escritor al que le gusta jugar un poco al despiste? O sea, motivar. Bueno, pues no era mi intención, pero sí que se ha jugado un poco al despiste. Efectivamente, como tú ya muy bien has aclarado, y bueno, como me consta que aquí hay gente que ya ha leído el libro, pues no es un libro ni de astronomía, ni de mitología, ni de cosmología. Y supongo que sí que debo explicar por qué de este título que puede resultar tan chocante. Los motivos son tres. El primero es que fue la forma en que los niños empezaron a llamar. Cuando se enteraron que estaban escribiendo un libro, dijeron que estaban escribiendo las Lunas de Plutón. Ellos sabrán por qué. El segundo motivo es, siendo realista, pues el libro iba avanzando y no tenía título, y yo iba sumando el número de páginas y no se me ocurría cómo se podía llamar, y la verdad es que no se nos ocurrió otro título mejor. Te puedo reconocerlo. Y el tercero vendría para el tercero que le dé el libro. De todas formas, también decías en alguna ocasión, creo en alguna entrevista, decías que la acción se desarrolla bajo el cielo. Sí, se desarrolla bajo este cielo, se desarrolla sobre este suelo, se desarrolla junto a este río. Entonces, bueno, sí, efectivamente es muy de la tierra. O sea, que tiene algo que ver. Sí. Tú eres juez. Ahora te dedicas al escritor. ¿Tú crees que la profesión de juez, la jurídica, el ámbito jurídico y el literario, a lo mejor tienen más que ver de lo que parece? Porque, bueno, extrapolando un poco como juez, decides un poco el futuro de la persona que estás juzgando. Y como escritor, manejas los hilos de los personajes que estás plasmando en tu obra. ¿Puede ser que se parezcan más de lo que parece? Bueno, sí y no. Hay una relación. Bueno, por supuesto, yo lo que soy es juez. Y es porque es de lo que vivo y es lo que he sido durante más de 30 años. Entonces, efectivamente, lo que hace es reconstruir la historia. O sea, lo que hace es la verdad oficial de los hechos. Y lo que sucede es que lo hace de una manera, o lo debe hacer de una manera, si es honesto, de una manera objetiva, de una manera neutral, de una manera imparcial, con una utilización de unos adjetivos meramente descriptivos. Es decir, que efectivamente un juez escribe. Lo que más tiempo dedica seguramente los jueces es a pensar y a escribir. Y desde ese punto de vista, bueno, pues hay una cierta relación con lo que pueda ser la novela histórica en cuanto a que la novela histórica también reconstruye el pasado. Pero ahí el escritor no tiene límites. Ahí el escritor sí que maneja los hilos. Ahí el escritor sí que puede cambiar, intercambiar personajes, intercambiar hechos, inventar más o ser más fiel. Eso ya es una decisión de él. Pero el juez dirige el juicio y desde ese punto de vista tiene unas ciertas potestades. Pero el juez no maneja los hilos. El escritor sí que hay una diferencia, pues yo creo que muy importante. Antes estabas comentándome que tu novela, porque yo te preguntaba si era una novela realista o era todo absolutamente inventado. Y tú hiciste la distinción, dijiste, no es una novela realista, es una novela verídica. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé si verídica o verosímil, ¿no? O sea, quiero decir, aquí yo creo o he intentado que sea algo, una ficción realista o una realidad ficcionada. Es decir, hay muchos hechos que son verdad, pero no se cuentan como tales hechos históricos, sino que se cuentan dentro de un contexto novelado. Entonces, me he tomado algunas licencias históricas, más o menos inventado o recreado cosas, pero intentando sí que siempre sea verosímil. Es decir, que quien lo lea vea que es creíble, a veces será muy fiel a la realidad, otras veces no lo será, pero lo que interesa es que más o menos, pues, engarce en la historia, esté unido en la historia y sea coherente. Y eso es lo que he intentado. Entonces, bueno, pues, yo creo que quien lo lea puede sentir efectivamente que está viendo algo que más o menos ha sucedido así, pero que a la vez está recreado. Cuando se procede de otra profesión, que no es la literaria, como es tu caso, que es del ámbito jurídico, se suele decir que yo me he puesto a escribir un poco para relajarme, para alejarme. Resulta que tú nos acabas de contar que, aparte de juez, que a mí ya me parece que ahí eso ya es para relajarse imposible, también has contado que has sacado el doctorado, con lo cual suponemos que también te vas a dedicar a la docencia, aunque ya eres profesor y además escritor, y además tienes una familia. ¿De dónde sacas tanto tiempo? ¿Y cómo consideras que te puedes relajar escribiendo cuando es una responsabilidad también? Porque uno escribe para que le lea y para tener una buena acogida. ¿De dónde saco tanto tiempo? No lo sé. Quiero decir que al final el tiempo lo tenemos todos. Y bueno, pues a veces igual, yo me imagino que nos pasa a todos. A veces estás muy activo, estás muy implicado, muy motivado, no lo sé. Sacas tiempo de todos los sitios, se te ocurren las cosas, vienen las ideas y hay otras épocas que no. Entonces yo creo que se trata de aprovechar esas épocas en que uno está activo o está inspirado y en las otras, pues nada, vamos a disfrutar en unas y en otras, pero particularmente en estas segundas. En cuanto a la responsabilidad, bueno, efectivamente, y como he contado antes, yo comencé a escribir el libro un poco por relajar, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero sobre todo eso, con un deseo de que fuese algo relajante, de que fuese algo llevadero. Y luego poco a poco, pues se va convirtiendo en una obsesión, ¿no? Te vas centrando en ello, lo vas pensando en todo momento, de repente tienes que tomar una nota donde sea. Bueno, ahora gracias, en el móvil, en la agenda del móvil vas apuntando. O si se te ocurre de noche, pues coges ahí lo primero que tengas y lo apuntas en un papel sobre la mesita. Porque sí, porque te vas ocupando, porque estás en ello, porque estás implicado. Y entonces, efectivamente, eso que inicialmente era relajante, pues pasa a ser, bueno, pues te pasa a ser un poco más exigente, una actividad un poco más exigente, ¿no? Pero bueno, aún así, para mí ha sido en todo momento muy gratificante. Y yo me he quedado muy satisfecho. Quiero decir que finalmente he peseado mucho, porque este tema es que como que nunca sabes cuándo acabas, ¿no? O sea, tú tienes la historia. Pero entonces la relees y te das cuenta de que hay cosas que no te gustan y las cambias. Y sí que es así, cada vez que lo relees hay algo que no te gusta, hay algo que cambia, hay algo que se te ocurre, hay algo que dices, y al final tú ves el resultado y dices, bueno, pues siempre hay alguna palabra que no sabes o alguna expresión o algunas historias que igual tenías que haber quitado, igual has quitado algunas que tenían que estar, ¿no? Pero hay un momento en que le tienes que poner el fin. Y yo decidí sobre todo publicar por poner el fin. O sea, el día que publiqué, pues ya está, ya no pienso más en la historia. Y en cuanto a responsabilidad, bueno, a ver, cuando alguien hace algo con proyección pública y aquí tenemos políticos, tenemos alguien que hace un programa de radio, tenemos, en fin, otras personas que han escrito, pues ya sabe que a unas personas les van a gustar y a otras no. Eso entra dentro de la realidad. Y es así. Incluso hay veces que igual algo que no te gusta con el tiempo lo valoras. Bueno, eso. Y entonces, si tuvieras que convencernos para que leyéramos tu novela, ¿qué nos dirías? Bueno, yo creo que esto aquí es muy sencillo. Cuando tenga que hablar en otros foros quizás sea más complicado. Aquí no me voy a complicarme ni a decir cosas raras. O sea, yo creo que quien lea este libro siendo de aquí o estando vinculado aquí, se va a sentir un personaje más. O sea, va a haber personas que son como él o como ella y acontecimientos que muy posiblemente, dependiendo un poco de la edad que tenga cada uno, va a recordar, le van a sonar, le han contado o ha estado allí. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es tan sencillo como sentirse un personaje más del libro. Y yo creo que eso, bueno, pues cuando uno lee, pues yo creo que puede venir bien. Que luego hay cosas que te parecerá que están bien contadas, otras con las que a lo mejor dirás, bueno, pues aquí no he acertado o lo que sea. Pero yo creo que no es difícil implicarse. Tú naciste en Guardo. Has contado que has vivido en Guardo hasta los 18 años. Guardo está muy presente en tu novela, como has contado un poco el argumento. Pero hablas de un Guardo de hace muchos años. Tú que sigues viniendo a Guardo, eres un leal a esta villa. ¿Qué ves de diferente de hace muchos años ahora? Bueno, yo creo que ahora, ahora, antes era como era. Yo creo que todos los que lo hemos conocido sabemos como eran. Pero bueno, yo creo que Guardo es un pueblo muy vivo. Es un pueblo que está vivo y que quiere seguir vivo. Es un pueblo que está vivo porque tiene una actividad cultural desbordante, tiene mucha actividad deportiva, tiene multitud de asociaciones, multitud de clubes, una generación muy activa, muy participativa, que se mueve, que quiere implicarse en las cosas. Y yo creo que eso es la principal riqueza de Guardo. Yo creo que es lo que quiere seguir siendo y yo tengo la esperanza de que se sea. Y además, aparte de escribir sobre él, sobre Guardo... Sobre un pueblo que es como Guardo, vamos a decir. ¿Perdón? Sobre un pueblo que es como Guardo. Sobre un pueblo, bueno. Vale. En la portada sí que queda claro que es Guardo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente la portada que está hecha por María Suser González, que es una acuarela que le pedimos para que fuese a la portada del libro, pues es un paisaje de Guardo. Es el paso del carrilón por el puente con Peñalamba al fondo. La contraportada de esta segunda edición es una fotografía de una fotógrafa guardense. El libro está impreso en Guardo. O sea que sí, desde luego la relación está clara. En ocasiones hay artistas, escritores, pintores, que dicen que a la hora de crear esperan que llegue la inspiración. Y hay otros que dicen que las musas te tienen que pillar trabajando. ¿Tú qué escritor eres? ¿De los que buscan la inspiración o de los que está trabajando? Yo intento estar trabajando casi siempre porque es a lo que, vamos, yo con mi trabajo disfruto, con el habitual. Bueno, disfruto en lo que se puede llamar de esta manera, ¿no? Digamos que me siento realizada profesionalmente y luego intento estar disponible para que, intento estar activo. E intento, pues eso, que cuando haya una oportunidad aprovecharla y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Otra cosa es que luego se consiga, pero... Y tu novela, tu profesión, ¿te ha ayudado para escribir tu novela o tu novela ha sido absolutamente una evasión de tu profesión? O sea, hay un algo de misterio dentro y puede que, creo que dijiste en la presentación en verano, que sí que había, tus casos te habían ayudado un poco a escribir la novela, ¿sí? Bueno, hay algo de ello también, sí, sí. O sea, no es, digamos, el libro tiene varias tramas, ¿no? No es un libro con una única trama, tiene varios caminos, a veces igual también da algunas vueltas, ¿no? A veces avanza y retrocede y sí, sí, también hay algún reflejo de mundos jurídicos, también hay algún reflejo de algo cercano, ¿no? A experiencias personales, sí, hay alguna cosa así, pero bueno, es un poco... Sí, sí, porque evidentemente a veces es más fácil escribir sobre lo que, bueno, creo yo, sobre lo que se conoce que sobre lo que no se conoce tan cerca, ¿no? Lo que no se conoce tan cerca es un reto y motiva mucho y a mí desde luego me ha interesado y lo he intentado hacer lo mejor posible. Pero bueno, cuando es un tema que conoces porque es a lo que te dedicas profesionalmente, pues en principio es más sencillo. Y la acogida de este libro ha sido buenísima porque estamos por la segunda edición. Comentabas que la primera para ti había sido un poquito de prueba a ver cómo funciona. Sí, sí, bueno, yo, como ya he dicho antes, me decidí a publicar sobre todo porque quería poner fin. O sea, porque veía que si no, no había manera de terminar, ¿no? Quería dejar la cabeza libre de darle vueltas al libro porque, bueno, tenía una cierta obsesión. Sana, pero obsesión. Creo que sana, vamos. Y entonces, bueno, en este publico, pues sí, la primera edición ha sido sobre todo para personas cercanas, un poco para... Yo no tengo una gran ambición, la verdad, como escritor, pero bueno, quería ver un poco cómo funcionaba. Y sí, efectivamente, cómo funcionó bien. Bueno, pues hemos sacado una segunda edición y pues en ello estamos. Esta segunda edición ya es más pública. Estoy haciendo presentaciones porque la primera, aunque fui el día del libro, porque muy generosamente me invitaron realmente, pues casi con los conocidos, familiares, amigos, gente que se enteraba por el boca a boca, pues se agotó. Y generalmente dicen que los críticos más duros son y están en la familia. ¿Qué es lo que te dice tu familia de tu novela? ¿Tus hijos, tu mujer? Bueno, mis hijos son... Los hijos me han leído, vamos, no me les imagino leyéndola. Por ahora, vamos, ya veremos con los años. No creo que esté entre los intereses que tienen, ni mucho menos. No, yo afortunadamente nadie ha sido crítico conmigo. Lo habrán sido, pero se lo han callado. Igual por detrás, porque... Porque no, nadie ha sido crítico, porque yo tampoco he ido buscando críticas. Quiero decir, yo esto lo he hecho por disfrutar y yo al menos lo veo un poco así, ¿no? Lo veo un poco... A mí cuando alguien me dice que lo ha leído y que le ha gustado, me encanta. Si me está mintiendo, pues bueno, pues no lo sé. Pero a mí me encanta que me digan que les ha gustado. Y si es mentira, pues bueno, pues será mentira. Pero yo creo que es verdad. Y creo que es verdad porque además, bueno, pues yo estoy contento y satisfecho con el trabajo. No es ni mucho menos una novela perfecta, es una novela con muchos efectos. Pero, bueno, yo estoy contento con haberla completado y estoy contento con cómo ha quedado. Y por eso digo, y a quien no le guste, pues como he dicho antes, es parte del juego. Yo tampoco me lo tomo a mal porque quizá lo que más me podría preocupar es que alguien un día me diga, bueno, es que he perdido el tiempo. Porque, claro, con toda la oferta que hay de actividades, de libros, de actividades culturales, de mil cosas, de actividades artísticas, perder el tiempo es lo que es insatisfactorio, ¿no? Pero, y eso sí que no me gustaría, pero bueno. Pues parece que no porque ya no se dice. Pero por eso, que a uno le guste y a otro no le guste, me parece normal y natural. Y, de todas formas, tú dicen que no hay dos sin tres, no hay una sin dos, yo creo. ¿Tú estás preparando la segunda obra? Bueno, como ya hemos comentado, he escrito la tesis doctoral y ahora el siguiente reto es publicarla. Normalmente cuando la tesis se termina, pues hay que publicarla. Y para publicarla no es coger y dárselo a la editorial, sino que la editorial tiene sus condiciones, entonces hay que readaptarla. Entonces, de alguna manera, tengo que reescribir la tesis doctoral para poder publicarla. ¿Y sobre qué era? La tesis doctoral es sobre el recurso de apelación penal y la motivación práctica. Algo que aquí no creo que a nadie le suene ni el interés, pero más mínimo. Pero bueno, ese es el tema sobre el que he escrito, pues, casi las mismas páginas que esto. ¿Y en plan novela tienes previsto algo? No lo sé. A ver, yo tengo una idea, pero lo que sucede es que, bueno, hay que ponerse, tiene que salir, hay que tener una disponibilidad, porque, claro, te tienes que documentar, tienes que hablar con personas. Quiero decir, hay que tener realmente ganas, ¿no? Y tienes que tener una motivación. Yo aquí tenía una motivación porque me apetecía mucho contar esta historia, aunque me doliese a veces, porque esta historia, al final, no deja de ser, en el fondo, aunque se pueda ver de distintas maneras, ¿no? Pero una de las cosas que es, es un homenaje a Guardo y un homenaje a los guardenses, a los guardenses de ahora y a los guardenses de antes. Y eso, pues, bueno, por un lado, me apetecía mucho, pero también en algunos momentos, pues, te duele escribir cosas que pones, ¿no? Pero yo estaba motivado y quería, y quería plasmarlo. Y no sé si voy a volver a tener una motivación para escribir. Si lo hago, lo haré y si no, no me preocupa, la verdad. Pero ya para finalizar, antes de que, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque nosotros ya hemos hecho muchas, entonces, antes de finalizar, esta novela sigue viajando, porque la semana que viene tiene otra parada en el Ateneo de Santander, que la presentas allí, ¿no? Sí, efectivamente. Comenzaba diciendo que el día 13 tenía, que por eso lo había adelantado hoy, ¿no? Porque el día 13 tengo otra presentación en el Ateneo de Santander. Las personas de la directiva de allí me han invitado a presentarlo allí. Bueno, al final es la ciudad donde llevo ejerciendo desde hace más de 20 años. Y, efectivamente, bueno, es otro foro, es un foro muy acostumbrado a que por allí pasen personas de todo tipo de arte, particularmente escritores de mucho ajuste. Y, bueno, pues allí iré, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y probar si una historia tan local como esta puede traspasar fronteras, ¿no? Puede realmente interesar más allá. A ver, algunos compañeros me han animado, de allí me han animado a hacerlo, porque lo han leído y les ha gustado. Y, bueno, pues intentaremos también transmitir estas vivencias de aquí. A ver, vivencias que son vivencias personales de esta comarca que son traspasables a otras comarcas parecidas. No sé si allí en Santander o en Océano ya lo comprobaremos y ya lo comentaremos. Bueno, pues te deseamos lo mejor que seguro que es lo que vas a tener, como lo estás teniendo aquí, por todos los que han venido a verte. Y si alguno quiere preguntar algo, pues te lo pregunte. ¿En qué modo? ¿En un sable del libro? Bueno, no, a ver, a ver, Juan, yo he asistido a presentaciones y unas presentaciones. Lo que se trata es de que el que está ahí sentado tenga ganas de leer el libro, pero sin desvelar el libro. Porque si desvelas el libro, esto es como los tráileres de las películas, ¿no? Cuando vas al cine y te ponen el tráiler, hay veces que dices, ya no vengo a ver la película, ya para qué, si ya me la han contado. Pero bueno, o sea, por dar dos pinceladas, que ya no sé si lo he dicho o no, bueno, pues yo creo que más o menos lo he contado. O sea, es la historia de dos sagas familiares, de historia paralela de una y de otra. Una, pues, que comienza con un asalto al cuartel de la Guardia Civil en la Revolución de Octubre del 34. Bueno, pues, como he dicho ya antes, he sacado de un texto y teniendo en cuenta, bueno, pues, que una de las personas que está aquí sentada en la primera fila, pues, aparentemente debía de ser, pues, uno de los niños que tuvieron que salir por la ventana, por donde fuese en el momento del asalto al cuartel. Aunque él nunca lo haya contado, supongo que él no lo recuerda, pero bueno, ese recuerdo existe y de ahí, de manera novelada, de ahí parte. Y el trasfondo de casi todo el libro, bueno, pues, es la historia también del lugar donde estas familias se crían, se desarrollan, se reproducen. ¿Y el final es bueno? ¿Es feliz? No me acuerdo. Eso no vale. Hombre, no, no, ya se ponemos el final, qué gracia tiene, ¿no? Bueno, pues... No, yo quería, yo quería, antes de nada, y esto ya es para los que no han leído el libro, como los que han leído el libro, pues, ya lo saben, pues, ya igual tiene menos interés para ellos, ¿no? Pero yo había traído dos cosas, me voy a acercar porque os las voy a enseñar desde aquí, no sé si es el mejor peor. Dos cosas, bueno, sobre las que tratan puntos concretos del libro, que a lo mejor, pues, a alguien le recuerdan lo que ha sido, ¿no? Esto primero, no sé si lo voy a decir o no, es un momento en que se habla en el libro del cine Montañés. Y esta es una fotografía de lo que era la cabina del cine Montañés. Esto que está debajo es la calle Mayor, la calle Mayor a la altura del número 13. En el fondo esto que se ve es el Val Montañés, o tal vez el Val Montañés, lo que era el restaurante Montañés, el de Pedro. Y esto es la calle Mayor 13, como era, pues, imagino que hacia 1950 o 40 y pico, ¿no? Y aquí se ve la cabina del cine, aquí se supone que estaba el proyector, y estaba en la calle. Estaba sacada la calle, aquí montado, y luego, bueno, por dentro estaba el cine Montañés. Y, bueno, aquí se ve también que la calle Mayor estaba como un riachuelo, yo no sé si es porque estaba en obras, o porque era el río que, el arroyo que pasaba por ahí. Y esto, ya también para... ¿Ustedes han oído el libro? Esto es un... No sé si se ve, no sé. Esto es un cartel de las elecciones de 77, del Frente Democrático de Izquierdas. También sale en el libro. Y, bueno, pues, yo esto lo cogí el día que hubo el mitin del partido, que es como, no, de junio del 77 o así, y fue todas otras cosas que también alguna más he traído, porque he tenido guardada en casa. Y, nada, pues, esto es que el que le haya ido, quizá recuerde que en el momento de congreso se hablaba del Frente Democrático de Izquierdas, como un partido que existió en estas elecciones. Y, bueno, aquí tengo alguna cosa más, pero, bueno, no voy a... En fin, cosas de las elecciones de 77 que tampoco... Y, nada, pues, esto es lo que quería contaros y para mí ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!